Hola, buenas tardes. Estamos con una persona de periodismo que se llama Martín Hernández, escribe para la jornada. Hola. ¿Cómo estás, Chavi? Bien. ¿Quién es Martín Hernández? Es un señor que se dedica al periodismo, le gusta mucho, es lo que más le gusta hacer. Todo el tiempo está pensando en eso, eso es bueno para mí, a veces no es bueno para la gente que vive conmigo, que me quiere. Pero es un periodista, es un periodista. Bueno o malo, pero es un periodista. ¿Y qué hace Martín Hernández de la jornada? Yo cubro la fuente de gobierno del Estado y de conflictos sociales, o sea, me encargo de lo que hace el gobernador y todo su gabinete, y de lo que hacen también los movimientos sociales que están inconformes con el gobierno. ¿Y cómo fue tu inicio en la jornada? Pues yo no pensaba ser periodista. Yo era músico, me gustaba mucho el metal, tenía una banda y lo que quería ser rockstar. Pero bueno, se me dio. Y cuando yo era muy joven, cuando tenía que elegir la carrera que tenía que hacer, me gustaba mucho la filosofía en la preparatoria. Y antes me gustaba más la música, pensaba que iba a ser músico, pero alguien me aconsejó que no, ni de músico ni de filósofo. Entonces las otras dos opciones que yo tenía fueron el periodismo y el derecho. Y justamente pensé en dónde podía ayudar más. Y me gustaba mucho el periodismo más que el derecho. Me parece algo que puede tener mayor influencia en eso. Sobre todo porque yo estuve muy influenciado porque cuando era muy jovencito, más o menos a tu edad, un poquito más, había, o existe, todavía vive, afortunadamente, este periodista que se llama Ricardo Rocha. Y en ese tiempo en Televisa tenía un programa que se llamaba Para Gente Grande, que a mí me empezó a llamar la atención. Pasaba los dominos a mediodía. Yo tenía a mi novia y yo llegaba tarde a recogerla o ya ella después me citaba en su casa para que veamos el programa. Porque me gustaba mucho. Y lo que más me gustaba de lo de Ricardo Rocha es justo lo que estás haciendo tú. Que él entrevistaba a muchas personas muy distintas. Entrevistaba a pintores, entrevistaba a pilotos, políticos, gente muy sencilla como albañiles, campesinos. Y siempre les sacaba historias muy humanas y a mí como que me fascinaba cuántas personas podía conocer él. Y eso me gustaba mucho y por eso me decía por el periodismo. ¿Y a dónde estás clases? Yo doy clases en la... desde hace... desde los... hace que más o menos unos 10 años, no sé. Empecé a dar clases en la IBE, es la primera universidad que me dio la oportunidad de dar clases de turismo. Yo siempre quise ser maestro. Yo estudié en la OPAE y tenía... Tuve buenos maestros en la OPAE, cuando la OPAE tenía cuidado de los maestros que estaban en comunicación, en la 17-16 comunicación. Tuve muy buenos maestros. Pero había uno, uno o dos o tres que me gustaban mucho. Y Alejandro Falafán, por ejemplo, que nos daba lógica y cosas de filosofía. Y me gustaba mucho lo que decía porque era... como que siempre nos presentaba, siempre nos presentaba un punto contrario o no esperado sobre lo que la gente pensaba. Y de ahí, pues me nació de ser maestro, después me dio la oportunidad de Ibero. Y llevo 10 años ahí y desde hace casi 3 años también estuve en la OPAE. ¿A los cuántos años empezaste a escribir? Para periodismo, a los 19. ¿Y te gusta mucho escribir? Es lo que más me gusta, es lo que menos tengo ahora a tiempo porque aunque sí escribimos, pues no podemos escribir todo lo que tenemos porque estamos siempre sobre el tiempo y haciendo cosas. ¿Quién fue el que te metió a periodismo? Cuando yo estaba estudiando en la OPAE, había una suerte de foro, un congreso, no recuérdame, y tenían periodistas muy reconocidos, que siguen siendo reconocidos por, por ejemplo, Javier Solorza, había muchos periodistas. Y al final, ya casi al final, a las 7, cuando casi todo el mundo se había ido, y yo tenía una mujer que era mi amiga, que se llama Leslie Mejado, que ahora también está en otro medio, estábamos muy jóvenes, tenían 19 años, yo todavía no estaba convencido de que era mi periodista, ni siquiera me gustaba, pero no quería ser el músico todavía. Y hubo un panel de fotoperiodistas poblanos, y en ese panel llegó como colada una mujer que no era fotoperiodista, ni no ha sido jamás, que se llama Ana Lidia Flores. Ella entonces era coordinadora de dos segmentos en la Universidad Puebla de Tlaxcala, uno que se llama Los Olvidados y otro que se llama Voces, que tiene una mirada periodística que me inculcó y la con la que estoy agradecido, muy agradecido, que es la mirada por la gente que no tiene voz, los que son los más pobres, los marginados, los golpeados, en fin. Y ella se anunció ahí, aunque no tenía nada que hacer, la invitaron a sus amigos, que cantaba de parranda, y la invitaron a sus amigos a estar en la charla, y ella dijo que tenía un taller, y yo me metía en la Universidad Puebla de Tlaxcala, que entonces dirigía Rodolfo Ruiz, y pues ya de ahí para el real. Ahora, Ana Lidia fue la directora de Humanidades en Ibero, fue también quien me dio mi primera oportunidad para dar clases, y bueno, pues todavía me he agradecido por eso. ¿Y cuál es tu libro favorito? Sí, en años de soledad es mi vida. ¿Y tu hobby? Mi hobby, mi hobby, lo que más me gusta en la vida es la música. Es la música. Y nada más. Sí, es lo que ya podemos vivir con eso, y me hubiera gustado mucho ser la música, pero me hubiera gustado mucho ser la música. Y el de creer virga, no te gusta. Fíjate que si no me fascina, lo primero que más me gusta es la música, es el periodismo, me gustan mucho las mujeres, me gusta mucho la familia, y yo creo que al final sí, me gusta mucho vivir antes de escribir. ¿Y a tu red de sociales? Ah, mis redes sociales. En Twitter me encuentran como arroba imperiodístico, como imperio, es imperiodístico. En Facebook como Martín Hernández Alcántara, y también estoy en Instagram como Martín Hernández Alcántara. ¿Qué para ti la vida? Pues la vida para mí es un entretenimiento para la mujer. Un entretenimiento para la mujer. ¿Qué para el teatro? Pues gracias, Charlie, a ti. ¡Saludos!